Las grabaciones de la telenovela Por Siempre Mi Amor, producción de Ignacio Sada, se tomó un momento para festejar el cumpleaños de su protagonista, el actor Gayequer, por lo que Susana González, Telma Madrigal, Sofía Castro y parte de la producción le obsequiaron un pastel. 55, y no muy contentos aquí con la producción, hemos hecho muy buenas amistades con todo el grupo, entonces me alegra que podamos festejar un poquito antes de empezar a grabar las escenas. ¿El regalo? Pues el regalo es tener chamba, la familia y tener trabajo lo mantiene a uno vigente todo el tiempo. Es bien rico trabajar con el señor Ignacio Sada, compartir con Gay como compañero, y pues cada día que es un día especial para cada uno de los compañeros se le festeja. El brasileño adelantó que Por Siempre Mi Amor se pondrá aún mejor. Y ahora sí la historia se está poniendo buena, mi personaje tiene unos conflictos, va a entrar en un bajón terrible, problemas de familia, problemas de dinero. Pero por su parte Daphne y Aranza, personajes que interpretan Sofía Castro y Telma Madrigal en Por Siempre Mi Amor, seguirán peleando por el amor de Esteban, personaje de Pablo Lyle. Bueno, ya lo dejó, ya lo dejó. Ella, ah, sí. No, no, yo no soy la mala, y si no, ahora no me vengan a mi embarrar cuando ella lo dejó. ¿Cómo habla con mi amor de mi vida? Pero si hubiera sido tanto amor, no lo hubiera dejado por Javier, ¿están de acuerdo? No, por Fernando. Pero porque tú me dijiste, ah, sí. Televisa Espectáculos Edendorantes.